¡Pues vámonos a Dibujando a Pikachu! ¡Vámonos! Bueno amiguitos, ya estamos en la sección de Dibujando con tu amigo Duglin y hoy vamos a dibujar una caricatura muy bonita que les gustó mucho a los niños a finales de los noventas y principios del año 2000 es precisamente Pikachu Pikachu es una criatura de la franquicia de Pokémon fíjense que Pikachu, la primera aparición fue en el videojuego Pokémon Rojo y Azul siendo precisamente este personaje Pikachu, siendo el Pokémon número 25 un personaje muy bonito que a los niños les llamaba mucho la atención inclusive muchos personajes lo traíamos de Butarga en aquellas épocas porque los niños lo pedían mucho precisamente viene de una serie de caricaturas japonesas Pokémon es una serie de anime se estrenó precisamente en Japón por el canal TV Tokio el primero de abril de 1997 y finalizó el 14 de noviembre del 2002 precisamente Pikachu fue de los personajes más sobresalientes que más les llamó mucho la atención a los niños en los niños, inclusive había infinidad de productos de Pikachu en llaveros, en mochilas, en pelotas no se diga en camisetas, todo el mundo traía su camiseta de Pikachu yo llegué a tener mi camiseta con Pikachu muy bonita en negro y pues el personaje resaltaba porque como es amarillo entonces se veía muy bonito y como les comentaba esta fue una serie de caricaturas que llamaron mucho la atención porque pues precisamente los niños se emocionaban mucho y sobre todo pues los que tenían los videojuegos de Pokémon pues ahí veían a Pikachu precisamente cuando estaba Pokémon Rojo y Pokémon Azul fue de las caricaturas japonesas que más han llamado la atención por lo tierno y todo de este personaje y precisamente pues si quieren ver videos de Pikachu y conocerlo pueden entrar a YouTube y ahí pueden ver caricaturas aquí le estamos haciendo sus manitas y este bien bonitas muy tierno pero muy tremendo el Pikachu recuerden que si quieren algún dibujo que les haga en especial pues vayan a mis redes sociales mi Facebook es Duglin y Tito Show en Instagram estamos como Duglin-Tito o pueden vernos en TikTok porque estamos subiendo vamos a subir los dibujos, las caricaturas en TikTok es arroba DuglinTV aquí vamos a ponerle unos símbolos del medio oriente para que se vea que es de procedencia nipona hay una pagoda y todo y ponemos el clásico disco en medio no sé cómo se llama ese artefacto pero lo estamos haciendo aquí con mucho cariño le retocamos ahí su colita y vamos a ponerle ahora también acá a un árbol estilo de allá del medio oriente así con este como si fuera como un bonsai ¿verdad? a eso y unas nubecitas y todo bueno pues como siempre hay que dibujarles dedicarles con cariño su amigo Duglin y hasta la próxima con otro dibujo